¡Brazo de Arnie! Eres tan mía, eres mía hace tiempo, cuando el otoño no sonaba las puertas de mis jardines, te veía pasar. Como una estrella, hecha toda de luz, pero tal de luz, y hoy que tan cerca estás, no puedo amarte, porque tu razón ya tiene dueños. No sé que tú me quieres. ¡Alma mía! La rosa no es feliz entre las piedras. Tus ojos y tu voz, ellas de llanto, pregúntame por qué tardaste tanto. Amor. Amor. ¡Alma mía! Amor. 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 Amor.